El primer video fue publicado en el canal de YouTube Caballero Paranormal, en el podemos ver al temerario investigador paranormal adentrándose en el corazón de un legendario bosque alrededor del cual giran muchas historias de fantasmas, veamos si el hombre logra captar alguna evidencia convincente de ello. Escucho mucha música. ¿Qué es esto? Exactamente la música contamina el ambiente. Este es el árbol de las plasmaciones. ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Buenas noches! 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 se puede oír. Al seguir esa voz, el investigador ve la figura de una mujer que camina hacia los árboles. Más tarde, el hombre empieza a acercarse a la figura, mientras esta parece irritarse. Aún así, el hombre decide quedarse, sin embargo, en las imágenes no se logra determinar si se trata de una persona o quizá de una entidad paranormal. Ahora es el momento, tienes solo 5 segundos para suscribirte y darle like a este video. Si no lo haces, esta entidad te visitará esta noche. El siguiente video fue publicado por un usuario de TikTok quien había estado experimentando sucesos paranormales hasta que un día decidió grabar uno de esos eventos. Y debemos decir que las imágenes son muy escalofriantes. Observemos. ¡Ay! Charlie, come on. I don't even know how to explain what I'm saying. ¿Holy hell? En las primeras imágenes captadas de noche, podemos ver las manos que golpean la puerta del patio trasero una y otra vez. Cuando el cámara enciende las luces, podemos ver que ahí no hay nadie. Después de que el hombre cierra la puerta y se aleja, el ruido regresa y las manos una vez más pueden verse golpeando el cristal. Pareciera que en esta casa no hubiera ni una noche en paz. Ármate de valentía mientras comenzamos un escalofriante viaje. En este aterrador vídeo junto al grupo de exploradores japoneses, quienes entran a un túnel embrujado que lleva una vieja casa embrujada llena de ecos de un pasado trágico. ¡Venga! ¡Venga, voy a jugar! ¡Venga, voy a jugar! ¡Venga! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En las imágenes se puede escuchar un sonido de arrastre, pero a medida que el hombre explora una habitación en específico, que es famosa por creerse la más activa, extraños movimientos comienzan a escucharse detrás de él, los cuales hacen que este hombre se aleje al sentirse muy aterrado, tal vez haya más secretos en este lugar, sin embargo, el explorador decide terminar su investigación en ese mismo momento. Otro usuario de Reddit publicó un video de seguridad mencionando que en el lugar de trabajo de su abuelo, extraños incidentes como objetos cayendo de las repisas han estado sucediendo durante algún tiempo. Este video es una de las evidencias de los eventos que se lograron captar en video, observemos las imágenes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! En ellas podemos ver como una tabla cae de la mesa a pesar de que la persona que está trabajando allí en ese momento estaba lejos en ese instante, puede que se trate de una broma o quizá de actividad paranormal. En esta oportunidad acompañaremos a un equipo indio llamado Simpli Sarath, mientras que se aventuran en los corredores abandonados de un hospital embrujado que tiene un pasado muy trágico. Existen rumores de espíritus de pacientes que perdieron la vida aquí y que todavía merodean en el lugar, por lo que el equipo tiene la intención de descubrir si estos rumores son ciertos. Observemos. ¡Suscríbete al canal! ¿¡Suscríbete al canal! ¿Quién es un hospital? ¿Quién es un hospital? ¿Cuién es un hospital? ¿Eso un hospital? ¿Puedo salir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Puedo ir a la casa? ¡Suscríbete al canal! En tal los hombres se acercan a una de las casas, una roca es arrojada desde alguna parte del tope de los árboles de la zona, evidentemente con la intención de lastimar a uno de ellos. Momentos después, una figura oscura se logra ver en uno de los techos durante unos segundos. ¡Suscríbete al canal! si no. ¿Hay que decirle? ¿Que te ayudas? ¿Dude esto? ¿Dónde está la dada? Donde está salida, estaba leidando. No, está la dada. ¿Cómo se viste de él? Ahí está ¿estpiando? ahí está ¿qué es? ¿Que está ahí? No, 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 no. No, no tiene otra mano. ¡Hanggara! ¿Hanggara está aquí? La misma figura fue vista una segunda vez, asomada desde varios lugares, y esto hace que los hombres quieran salir de este sitio inmediatamente, pero a pesar de eso continúan con la exploración. ¿Quiz? ¡Lo que vas a tener aquí! ¡No te los cambias! ¡Adi! ¡No te los cambias! ¡Adi! ¡Yeah! ¡No te los cambias! ¡Ah, no te tocó! ¡Ah, no te tocó, no! ¡Ah! ¡Ah, no te tocó! ¡Ah, no te tocó! ¡Ah! Por último, logran ver una figura asomada desde la parte detrás de una puerta durante solo unos segundos. Hasta ahora no se ha podido determinar si es una broma o un evento paranormal. Una usuaria de TikTok asegura que algo siniestro entró a su casa, pero que se disfraza detrás de la figura de un gato. Las mujeres en el vídeo creen que se trata de una auténtica bruja. Observemos las imágenes que lograron captar estas mujeres. Hay algo allá afuera, que estamos viéndolo. ¿Quién eres? Tú no eres un gato. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué es eso? Vete de aquí. ¿Quién eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Te estoy grabando. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí en mi casa? ¿Tú no eres un gato? ¿Tú no eres un gato? Te ordeno que te vayas de mi casa. ¡Ay! 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 ¡No manches! ¡No manches! ¿Qué es eso, Regina? Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta. ¡Ay, güey! Se me abrió la puerta. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Regina, están tocando! ¡Vámonos! Vámonos. ¡Vámonos! 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 Ya le abrió la policía. Y ahorita va a venir... Traeme un palo de... Traeme algo, traeme algo. Va a venir ahorita la policía. Corre. ¿A qué estás molestando aquí? ¿Ya te habías ido? ¿Qué quieres? ¿A quién quieres? ¿A quién quieres? ¿A Regina o a quién quieres? ¿Cómo que a mí? ¿A quién quieres? ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Se paró! ¿Quién chingados eres? ¿Quién te mandó? En la primera parte del vídeo, una figura sombría puede ser vista merodeando fuera de la puerta, mientras que se escucha el maullido de un gato. De repente la puerta se cierra de golpe. En la segunda parte, después de que las mujeres abren la puerta, esta figura oscura aún está ahí, pero pasa de ser un gato a ser una figura alta y robusta. Aún así, la figura sigue maullando como un felino. Finalmente la situación empeora y el vídeo termina de manera abrupta, dejando a todos los espectadores con más preguntas que respuestas. En el último vídeo de la lista, un usuario japonés llamado Omagatoki Film se atrevió a pasar una noche en una casa embrujada por entidades del más allá. En el lugar fallecieron los antiguos dueños, y se dice que sus espíritus aún merodean el lugar. Este equipo de investigación, lleno de insaciable curiosidad y con sed de lo desconocido, entra con cautela dentro de este dominio maldito. Observemos las imágenes. ¡Gracias! 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 No no entiendo. Pero me llevo soy unaisera como. La iglesia, me parece. ¿ when started, cuando me llamo a la nube? ¿Vale puedo hablar de la mesa? E ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En el momento no con un poquito. ¿Vale? ¿Eso? ¿Vale? 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 ¿ No es eso? ¿Vale? En un principio, un extraño sonido de temblor se escucha a medida que los hombres se acercan a la muñeca. Luego, mientras continúen revisando las demás habitaciones, un fuerte golpe se puede oír. ¿Es lo que está aquí? Me duele un poco de agua. No se me duele. ¡Oh! ¡Espera! 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 Cuando el equipo se encuentra explorando fuera, se logran escuchar pasos extraños. pero no había nadie más que ellos en el lugar, así que se presume que había espíritus merodeando el sitio observando a estos hombres. La verdad es que nunca sabremos qué es lo que merodeaba esa noche en este escalofriante lugar. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo y dejando tu like, yo os estaré leyendo y regalando corazones.